Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te desea lo mejor Sin mí ya no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, sé marichito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Si vieras, cómo duele perder tu amor, contra Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, sé marichito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele